Y con ustedes, Noche de Desmadre, con Carlos Méndez. ¡Madre, madre, madre! ¿No quiere entreguito? No, hijo, lo siento, los hábitos no me lo permiten. ¡Ah, pues quíteselo! ¡Acuérdense que hoy es viernes! ¡Viernes noche de Desmadre! ¡No se le desmadre! ¡No se lo pierdan aquí, aquí, en su lugar, todos los viernes! ¡No se le desmadre! ¡No se le desmadre! ¡No se le desmadre! ¡No se le desmadre! ¡Ya déjenme dormir, pinche borracho! ¡No se le desmadre! ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡No se le desmadre! ¡No se le desmadre! ¡De noche de desmadre desde la Ciudad de México! ¿Y dónde vas? desde aquí, con los compadres muchos compadres, claro en el restaurante bar los compadres efectivamente, querido Carlitos gracias, gracias, que se haya les deseado, que se escuchen la alegría muchas gracias efectivamente a nuestros amigos de California, les damos la más cordial bienvenida, este es un programa que se llama, Noches de Tres Madres bienvenidos oye, Carlitos y a propósito, este lugar restauran los compadres en el mero distrito federal claro, en el centro en el centro de la ciudad de México, oye me dicen que está en la colonia ex hipódromo de Peralvillo y por ahí, me recuerda algo, parece que hay un programa hace muchísimos años ¿no? ¿cómo se llamaban? los Beverly los Beverly miren que tuvieron que soplar hermanito, no te acuerdas gramba, nos están fallando las memorias de la cordial oye, y a propósito tú que platicaste hace un momento con nuestro antipión y con el dueño en este lugar ¿qué tal? ¿qué tal la tensión de la comida? no, hombre ¿qué te pasa, peluche? si de comida se trata aquí en el restaurant bar los compadres lo mejor piden lo que gustes se lo preparan ¿en serio? claro, si no lo tienen lo consiguen ¿a carajo? claro oye, y eso hablando de la comida y hablando de chumpe chumpe hermano porque ya sabes que a mí me encanta tomar de eso ni qué hablar aquí hay de todo hay whisky coñac finebra aguarrás pulque caguamas o sea, o sea que aquí de tocho morocho de tocho oye, pues qué bueno dejamos la oye, esto no estaba en el programa oye, la seguridad espera, espera espera, espera espérame también espérame, espérame oye, joven joven hey por favor peluche ¿qué pasó peluchón? ¿qué, qué? ¿túbo que qué? ¿qué? ¿túbo que? ¿cómo te compadre? ¿compadre? ¿eh? yo dije que anda matando chichiches este cuadro ¿qué le pasa? oye compadre ¿qué? ¿por qué después de norte? bueno, pues vengo a conocer otros lugares vengo a divertirme vengo a descansar y qué mejor que aquí en el restaurante los compadres ¿y usted qué? ¿qué carajo anda haciendo aquí? ay compadre ¿qué? yo ando huyendo de las mujeres ¿huyendo de las mujeres? ¿eh? oye, no me diga eso allá en el pueblo se rumoraba que a ustedes decían la cucaracha ¿y por qué la cucaracha? porque había salido en el clóset hombre ¿qué pasó? si soy macho varón masculino del vergoneta ¿qué peligro? ay, ay, ay déjeme decir una cosa para calar allá en el pueblo en la tierra el morracho mire acá nada más mis chicharrones ay, no me digas pues sí, nomás ¿se acuerda usted de Juanita la de la tortillería? ¿la de las fresas? ¿se acuerda de ella? sí mire así, pues mire así también ahí Juanita la de la tienda ahí está Cholita la de la tortillas mira ahí la de la tortillas también este Jacintito la de la tortillas Maldesita bueno, mira me voy a decir una cosa allá en el rancho las únicas que se me escaparon mi mamá y mi hermana pues mira y ya y ya no se puede ¿cuándo te quieres el micrófono? oye oye peluche ¿qué? no, no, no son exagerados mira todo lo que ustedes mencionaron y lo que mencionó el más él me la vente ahí te lo dejo la tarea oye 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 no, no me digas mira mira, mira carlitos ¿qué te parece si para arrancar ya en forma el programa ¿por qué no invitamos a nuestro anfitrión? oye porque no nos hicimos llamado antes tienes razón y así nos hubiéramos invitado la presencia de ese condenado norteño del sur no, ese es un desecho de Jaime Maussan bueno pues vamos a invitar aquí al escenario a nuestro buen amigo y compañero Tommy Ceballos claro que sí me da la palabra ¡Venga! 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 nos sacamos un poquito regalos porque nos ponemos a la altura de la fila para que quedes en medio porque para que quedes como que saliga amor ¡Gracias! 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 cuida y cruza por los ángeles y te guiarás por las flores de tus alas y la dejas en la tumba de mis padres bueno y lo que recuerdo son cariños son recuerdos que jamás no me olvidaba tan feliz que yo vi cuando era un niño Dios termina que un día pueda regresar un saludo para todos mis paisanos aquí los esperamos, aquí en Shuber 165 donde van a denunciar esos ricos de sus niños elaborados especialmente para su camarada ¡Oigame! ¡Oigame! ¿Cuánto tiempo primero? ¿Qué tal sale tu cojón? ¡Sala tu madre! ¡Déjenme un saludo! ¡Pásenme un saludo! ¡Muy nuevamente! ¡Diesmueve, Dios mío! ¡Eso no puede perder! ¡Párenme un saludo! ¡Párenme un saludo! ¡Párenme un saludo! ¡Párenme un saludo! en la televisión. Estamos en la televisión y te están viendo en Los Ángeles, California y en Oklahoma y todo lo que es el valle central de Estados Unidos, incluyendo Miami, Georgia, Las Carolina, Santa Monica. Un saludo para mi tía que tiene una casa de cintas agres en Tijuana. Saludos a mi tía. No, 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 pero no se trata de eso, no se trata de promocionar nada aquí. No, 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 no. Oye, ¿viste quién me fue a defender ahí? No. ¿Dónde lo fijaste? No, no me lo fijé. ¿Quién era? Pero también, ¿en dónde está tú? Bueno, es que había un mesero ahí atravesando. ¿Cómo estaban ahí los? Los de seguridad. Oye, y ahorita sí yo quiero que vengan los de seguridad aquí porque en ese lugar roban. Ah, caray. Aquí roban. Tenga mucho cuidado. No, no, no. Sí, sí. Esa es una acusación muy grave. Aquí roban. ¿Por qué digo que roban? Sí, díganme. Porque ahorita que venía entrando allá me dice un cuate, dame 20 pesos y yo te estaciono tu carro. Está bien. Yo le di los 20 pesos. Está seguro correcto. O sea que venía entrando ni cargas, yo ni carro traigo. Oh, qué gracia. Venía ese burro y te lo estacionaron y no te diste cuenta. A ver si no le roban. Oye, ¿dónde está mi amigo, mi compadre que me hizo el favor? Acá está, acá está con nosotros. Ven, ven, ven. Por favor, pasa. Ven, 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 ven. Venga, esté pa' acá, compadre. Híjole. Nos dicen que también es un excelente interpente de la música. Compadre. Híjole. Compadre. Oh, qué gracia. Ya esto se hizo una unión familiar. Pues es la costumbre. Es que siempre que voy a saludar a la comadre, así la saludo. Más que falta de respeto. Oye, no sé lo que. Oye, Pepe. Pepe Infante. Pepe Fortes Infante. Ya me anda queriendo cambiar el idioma. Pepe Fortes Infante. Mira nomás. Oye, a mí ese apellido final me hace recordar algo. ¿A quién te recuerda? A ti. ¿Por qué, Pepe? Yo nomás lo veo y me acuerdo de aquella que dice, te quiero más que a mis ojos. ¿No más? ¿No más? Quiero que más a mis ojos fueron los que te acuerdan. Oye, ¿por qué? A mi compadrito, pídele que cante, por favor. Pídele que cante. Ah, no, claro que sí. Si no sé si es el favor de... Oye, ¿ya qué nos pasa aquí en el restaurante de los compadres? Por el restaurante de los compadres, mi compadre. ¿Ya sabes? ¿En serio? Ya ves. Por la comadre no te puedo negar nada. Bueno, compadrito. Pues mira, aquí estamos en el restaurante de los compadres. Con el Domi Ceballos. Ah, mi amigo compadre. ¿Ya lo dice cómo también la gorgorea? Sí. Y aquí, mira. Carlitos. Carlitos, también te quiero decir que aquí, muchos de los invitados que están esta noche en el Domi Ceballos, también le gorgorean bien bonito. ¿Y a la botella? ¡No! ¡A la cantada, tú! Tú nomás estás pensando en el chupe. No, 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 no. También lo cantas. Pero vamos a escuchar al Pepe, tú. ¿Sí nos cantas? Pues, claro que sí. ¡Canta, no, pinche! Para todos mis compadres de aquí, el restaurante de los compadres. ¡A la cantada, sí, señor! ¡A la cantada! ¡Familia Villegas, no está por gusto, pero amiguitos lo agradecemos! Lo mismo que un niño que necesita muerta Donde se siente incierto que ganamos de cuenta Quedó cinco viviendo, mi corazón en tu corazón Y lo viste un tenudo, un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste, perdido buena vida Las velas esperanzas y siempre a Dios llena Esperaré a que vuelva y ponte a verlo en cuenta Que soy como un negro que necesita fuerza Lo mismo que un muñeco que necesita fuerza Donde se siente incierto que ganamos de cuenta Quedó cinco viviendo, mi corazón enfermo Y lo vistió de lujo, un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste, perdido buena vida Las velas esperanzas y siempre a Dios llena Esperaré a que vuelva y ponte a morir en cuenta Que soy como un muñeco que necesita fuerza Que soy como un muñeco que necesita fuerza Que soy como un muñeco que necesita fuerza Aunque no se le pague, ella se va contento con esos aplausos, ¿verdad? Claro que sí Bien, amable público, perdón, disculpas por la voz Pero estoy bastante afónico, trae una infección fuerte en la garganta Les ruego me disculpen Vamos a unos importantes anuncios publicitarios Con los que hacen el favor de pagarnos el tiempo ayer en la televisión Así como lo es el Tequila Chaya Es el fiscal hecho 100% en Tonalá, Jalisco Tequila Chaya Bien, vamos a unos anuncios publicitarios Y regresamos nuevamente aquí a su programa favorito Noches de Desmadre ¡Sí, señor!